Es como la whiz que te volvés loco No, que dura, o sea que dura Que eso dura aparentemente No sé Como 5 horas, 6 horas Y ya, y literalmente es las 11 de la mañana Para que a las 6 de la tarde ya esté Buen viaje ¿Desde qué horas, qué horas te duró el efecto? No sé si está a las 6, pero por si acaso, por precaución Por precaución lo vamos a hacer A las 11 de la mañana, hay tomas nocturnas Y como los indios sabían que la ayahuasca te hacía eso ¿Cómo lo inventaron? Yo creo que es una planta Es algo natural, cierto O sea, pero voy a agarrar este La ayahuasca es una bebida Que tiene como varias plantas Es un té Es un té Es un té Es una bebida Con varias plantas Y se supone que la droga principal Se llama DMT Que es algo que tú segregas mientras estás durmiendo Pero eso te lo potencias cuando estando despierto Eso es lo que hace que alucinas Ah, porque sueñas despierto Coyo No sueñas que son una locura Alucinas Marico, qué miedo Pero yo lo leí Y dicen que la ayahuasca no es como para que te drogues Es para que te encuentres otra vez Te limpio espiritual Y que te limpies todas las malas energías O sea, viajas como a tu vida pasada Así dicen con él el SD Y hay gente que le cae increíble Y dicen que se va en un viaje y no regresa Pero el no regresa no es verdad No es que, o sea, si regresa pero quedáis tocado No regresaste bien Es positivamente Yo tengo amigos que me dicen Toca positivamente Marico, me gusta Y la que habéis después como Marico Yo en el pará necesito más tranquila con mi vida Claro, porque quedó loca Marico Pero también hay gente que se droga demasiado Y ya no es culpa de la droga Es culpa de que tú estabas abusando, metiéndote cosas Yo me voy a meter ya Vamos a hacerlo Nos ponemos a llorar juntos Marico Se llevará seguidas nosotros Te reencuentras con tu padre Pero él está vivo Estamos grabando Yo tengo un padre que lo hizo Lo hizo en España Y me dijo literalmente que después de esto Perdona a mi papá Guau Marico, yo me lo tengo que tomar entonces Y una mala relación con tu papá Y dijo ya, mi relación con mi papá está vivo ¿Por qué lo vio? Sí, no sé, como que hubo algo ¿Pero el papá está vivo? El papá está vivo, está vivo Mira la boca otra cara, sí que me encontra Tenían una muy mala relación Y ya no ¿Te puede causar lo contrario? Es algo muy para ti y para él Son historias distintas Son todas historias distintas Mujeres con historia Mujeres con historia Indios también Vamos a empezar Madre, tienes que bailar con nosotras Si querés pegatemos a acá Tienes que bailar un tiktok ¿Cuál? Yasi y Nacer Ok No sé lo que hay, pero a cantar Ok, uno, dos y... ¡Au! Es Yasi, es Nacer 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 Son tres creo Hola madres, bienvenidas al episodio número 51 de El Chinas ¿Te voy a decir un Chinasol? Claro ¿Nacer no te dijo? No Ah Emisodio 51 Te voy a quererme con uno ¿Con uno? ¿Te metemos por el culo? No No, no ¿Hasta cuándo es manchis que nos metemos cosas? Por el culo, ya no ¿Por qué no te metió nada por el culo? Este... Quiero... Un supositorio Quiero que me lo hagas bien Montuno ¡Eh! Es una religión Sí, es algo Montuno es como así pobolado Esta es la mía, ¿no? Sí O sea, quiero que me lo hagas bien Claro, claro, claro Me gusta Con el machete Ajá y con tierra Con machete y con arena Ahí lo pedimos Coño, Ana, pero tampoco la pones Esa está un poco... Clásica No, que nos escribió un Totoner Que no sé si es Totoner Pero nos puso unos comentarios Si es Totoner Coño, por fin Ahorita lo dicen Sí Ahorita nos escribió un chamo Que coño, por fin Disfruta un episodio Que no hablen de mierda Gracias a... Sí, queremos disculparnos Y ya está Este es el último episodio Que hablamos de mierda Mierda, 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 ya Porque hablamos mucho de pupu Pero es que sale natural No es como... Pero ya va Pero se lo vea comiendo y ya Pero es que la gente no sabe si vamos a hablar o no De acuerdo, tenemos 51 episodios 50 episodios y decimos pupulla La gente sabe que viene pupulla No, pero ya en este no madres Creemos que no Madres, bienvenido Carlos Yelambi Gracias público, peners Sí Carlos inventó ese término de peners Ah, sí, bueno A mí me gusta Para explicarlo sí Porque ya sí No le gustan tanto las Totoners Entonces... Sí Creo que es justo Tú eres Team Totoner o Team Peners Comenta abajo Exacto En los comentarios del video Es justo que haya los dos Que los fans tengan la forma Ajá, que es Yelambi Madre, Carlos Yelambi Es comediante Es guionista de Chihuire ¿Verdad? Ya no Ya no Carlos es creador de contenido Hace unos videos increíbles Documentales de vainas que O sea, de aquí de Venezuela Tipo... A él le ha entrevistado a gente furri Imagínate Ah, sí La comunidad furri me ama Ahora Porque... Y es heterosexual Sí Me quedé muy claro 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 Del ambiente tan hetero Que nos mandó quitar esa bandera Antes de empezar Y que no, que no quiero que piensen Que soy marico ya Sí Y tú fuiste mi crush ¿Tú te acuerdas? Ah Cuando tú eras mi crush Sí, recuerdo Voy a poner el tweet aquí Que le hice a Yelambi Yo conocí a Yelambi Así por un tweet Que dividió así a mí Que pusiste Que yo no conocía a Yelambi Yo lo vi Y yo tuiteé Esto fue como en 2019 Y que... ¿Quién es Carlos Yelambi? Porque quiero deshacer De sus hijos con mis jugos gástricos Algo así Algo así puse Y Yelambi respondió Ay Dios Yo pensé que no iba a responder No, claro Yo respondo a todos los tweets Pero que habías visto un sketch Segundo Yo vi una foto de... Yo más lindo No, yo la vi bien lindo Pero... Sí, hispana No vayas a ser salvo Yo sé que es un hombre que sirve Pero sí, sí, es hetero Sí, es hetero Solamente uso chaqueta Eso creo que confunde mucha gente Que uso ropa por capas Que te viste bien Sí Estime lindo Esté en higiene pues Pero no por eso es gay ¿Sabes qué? No, empiezas a decir Y no manejas sincrónico Ah, de verdad Coño, pero es que eso es raro Sí, lo que pasa es que es un peor a la rodilla Porque la verdad yo con la que metes croche Es real, es real La rodilla con la que metes croche En la izquierda Yo me rompí Me disque el ligamento Antes de aprender a manejar Entonces después de que me la rompí Me recomendaron que no manejas sincrónico Porque me ponen la rodilla O sea, me da potencia O sea, tú pesas freno con la izquierda No, el croche tú lo pasas con la izquierda, ¿no? No, el croche es de este lado Es que yo soy gay Siempre el... El croche es de este lado Para darle para arriba ¿Sabes? Acelerar está a la derecha A la izquierda Claro, pero... Yo no manejo sincrónico Pero el croche está a la izquierda El croche está a la izquierda Viste que no eres lesbiana Tú tampoco Pero sí Claro, claro ¿Has cambiado a caucho? No Ah, yo no sé Yo quiero aprender No, es muy fácil Es fácil Pero uno se siente muy masculino Muy eterno Vieron A mí me gusta, me gusta Es como, oye, ¿me siento sucia? ¿Qué haces? Sí, está sucia No, 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 no No, no, no Mira la grasa Sí, mira la grasa Sí, mira la grasa Le pongo aceite a tu vehículo ¿Cuántas cauchas has cambiado en tu vida? Un montón Claro, ok Se me ha despichado muchísimo No, no soy gay Soy más conductor ¿Producción cómo está? Oiga, bien Estás linda hoy Gracias Gracias Vamos a dar una foto de producción Vale No, no, no No, no Por cierto, nosotras vamos a llegar pronto a los diez mil Si es que ya llegamos a los diez mil suscriptores Y pronto se viene en el aniversario de Jazzy Neyser Un episodio con producción Mentira, mentira Si viene, viene Amor, tiene la cara Si 51 o 52 El año tiene 52 semanas ¿Es el siguiente? No No, porque hubo un momento en el que por alguna razón hicimos dos episodios semanales Porque nos picó ese culo y yo dije no vale Porque no, nosotras podemos, no pudimos No pudimos Pero está bien experimentar y fallar No se sientan mal, vean el episodio pasado sobre exigir ¿Qué te iba a decir yo? ¿Sabes que Yalambi era un niño futbolista? Si 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 Por eso fue que se le daño la pierna Leonardo El iba a ser nuestro Messi No 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 era tan bueno No, 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 yo siempre fui el peor de los buenos Verga No, no, pero de los buenos Pero de los buenos está bien Estaba siempre en el mejor equipo Pero era el peor Era como la banca de los mejores Si te pudieras comparar con uno de los grandes en tu nivel que estabas ¿Con quién sería? No sé Con alguien que sea hasta el tiempo banca Pero que sea un buen equipo ¿Sabes qué? Eso, eso, eso Sí, ponte, ponte De hecho, era la misma posición Bueno, tú te jodiste pateándola hacia el balón No, no, no Eso es lo más difícil ¿Te caíste? No, no, tampoco ¿Te caíste? No, fue así en un túnel ¿Qué es un túnel? Un caño fue este Driblando, burlándome O sea, porque cuando tú agarras la pelota En realidad, pon subtítulos aquí Sí La gente Yo también Pasándole la persona, la pelota entre los pies La persona ¿Tú te la metiste para abajo? Entiendo La pelota Pero haciendo un cruce Haciendo eso Se me fue la rodilla de un lado Y ahí se me rompió Mierda Te rompió la rodilla Se te salió Se te salió Se salió Mierda ¿Por cuántos años tenías? ¿Te dolió? Horrible ¿Quedaste inválido? Este no Pero no caminé por como dos o tres meses Cuando vas a farmacote Te paras en el postazo No Ex-furtbolista Sí, podría No, pero que está bien Yo nunca supe hacer deporte O sea, es que Yo no sé si Eso supe A mí me encanta hacer deporte Marico, yo no sé si es algo Que uno tiene que Viene con nacimiento Algún donde Que tú puedes hacer deporte Y eres bueno para eso Pero yo nunca lo tuve Yo creo que lo agarra Marico, eso lo agarra Eso lo agarra O que echamos quizás Si te gustaban O si compartías con tus papás De alguna forma Algún deporte Con razón Si te sobreexigían También que fueras Joder en un deporte Yo estaba en natación Pero me daban miedo Los tiburones Claro Los de agua De cloro El tiburón No, porque en mi mente Siempre me perseguía un tiburón Y por eso me interceptaba Él no se baña con los ojos cerrados Porque piensa que un tiburón No va a atacar Yo lo juro por dios Todavía Pero con la ducha Me pasa Te lo juro que no es mentira Es de mini tiburoncitos No, no Es como que yo cerro los ojos Y si me cae mucha agua Piensa en tiburones Ok, no hay una película En la que los tiburones Es espantatiburones El espantatiburones Tú lo ves como un superhéroe O sea, para ti Es como un superhéroe No No hay películas de tiburones Se asusta Claro, pero el espantatiburones Es alguien que espanta tiburones Claro A mí me gusta la que es roja Que es como puta ¿Sabes? Como puta La que es bonita De la película La que es puta ¿Pero qué película estás hablando? ¿Eres espantatiburones? Ah, verdad Sí, sí, sí Es que ya No es que me confundí Como dices que no pedías películas de tiburones No, ese es Hollywood Que no jodió la gente ¿Sabes qué? Matan más personas Las máquinas dispensadoras Que por donde comprar Mierda ¿Por qué? Pero no te matan No te matan las máquinas dispensadoras Marico, te lanzo un chocolate así No, técnicamente no te matan las máquinas dispensadoras Pero te matas tú con una máquina dispensadora siendo un idiota Porque se te queda atascado Entonces tú compras algo Entonces tú te vas a meter la mano Entonces tú como que O lo empiezas a ¿A qué? A tambalear Para que se termine de caer Y se te viene encima Y si no tiene un buen seguro Se te puede venir encima Marico, te mató dos huesos Había una persona en una tonelada Había una persona en una tonelada Una muerte dulce Y te mató Y más personas mueren cada año Por máquinas tipo por un snicker Que por ataque de tiburones Y la gente metiéndonos en la paja de los tiburones Claro El tema es que vender una película de terror De una máquina dispensadora Es mucho más complicado Total Es mucho más complicado Lo que pasa es que los tiburones se ven como Imponentes Ahí se ven los tiburones En los dientes Los tiburones blancos A mí me va a miedito también Pero tú como en Hollywood Las orcas son peores que los tiburones Ya, pero las orcas Claro, la diferencia es que en Miami Yo no voy a ver orcas O sea, si me estuvimos bañando No sé, en Miami hay tiburones Pero como que no es playa común O sea, como O por excitar la gente que vive en Australia Que ya sea normal Claro Que salga tu animal Que salga tu animal Pero los tiburones es hasta lo de menos Porque ya en Australia tienen la vaina Que es que tienen la... Se me olvidó el nombre Pero está como la medusa más peligrosa Que es la animal más alienosa del mundo Y las arañas más que también Y te pinchan Y te matan en 10 minutos Avispa de mar Avispa de mar Eso Y te toca Y este se mete con traje y tal Por si acaso Porque hay pulga Y te toca y ahí no hay... Porque Australia tiene todo lo peor ¿Qué les pasó? Bíblicamente No, porque tiene que nivelar Australia es que es el mejor país del mundo Entonces tienes que nivelar Claro, hay que poner a tomar Claro, es que todo el mundo está bueno Todo el mundo tiene dinero Todo el mundo está bueno Tiene un clima increíble Son como latinos con economía gringa Es divino, es divino Entonces todo es chévere Es caro, allá es muy caro y vio Claro, allá es ridículamente caro Pero para ellos no O sea, como que Es muy caro para ti Para llegar al chimbo Es caro Yo creo que no puede Es peludo Hay algo Yo lo estuve averiguando un tiempo Porque me gustó por Australia O sea, me gustó Australia Yo nunca he ido Pero me gustó Australia Desde afuera Que hay unas visas de intercambio cultural Que tú te puedes emigrar con papeles Para trabajar y todo Un año Es lo que te permite Un año y te reglasas Es como tu año de vivir tu vida australiana por un año Y te devuelves y vainas Marico, pero yo no puedo Yo he visto las arañas de allá Son una mierda muy gigante Claro, pero en Sydney no Hay de los koalas más lindos Y hay canguros Hay más canguros que gente ¿En serio? Hay más canguros que gente Hay más canguros ¿Qué pasó? No, a la larga No A poco así Generalmente está como que en zonas Hay ciudades donde está mal Hay más canguros Y hay como Es como ver un chivo en carona Marico Así canguros saltando Pero yo tengo un pana Que fue Que en Australia chocó un cangurro Y es ilegal matar canguros, ¿verdad? No, lo he hecho con propósito No, pero estoy así legal Como mató a una persona No, o sea fue como un accidente Él fue a visitar Tiene como unas tías en Australia y tal Y fue a romperar un día Y le prestaron el carro Y al regreso Venía y un canguro Se metió en el canguro Un canguro se metió en el chucho Con un canguro y ya Y el canguro quedó obvio Ah bueno Quedó obvio Y de hecho él dice que quedó más hecho en mierda el carro Porque los canguros son pesadísimos Son muy pesados y son macizos Y era un yari Era un carro pequeño Yari no Era un yari Era un yari chocando ¿Verdad que los canguros hacen así? No Lo hacen con las piernas Coño hay varios Yo he visto varios videos que están así El canguro Parecido ser canguro y ser inválido El canguro boxeador ¿Y canguro y ya? No Canguro y ya Que agarraba coñas a la gente Y era así Y hacía así Y así que pasó Ellos son como con la pata de abajo Y ponen la cola como de soporte y ten con las patas Mierda Yo digo que son animales que pueden matarte Son agresivos Un canguro puede matarte No Si se sienten amenazados No son como que animales que te van a caer por caer de coñazo No amenacemos un canguro con un canguro Solamente trata de no chocar a un canguro con tu yari Y esto va a traer Hay una teoría de que los perros se suicidan En las autopistas Lo he leído Lo he leído ¿Qué piensas de eso? Yo creo que es mentira Yo creo que estoy más de acuerdo con O sea, porque hay muchos casos de perros que se lanzan por acantilados O vainas así ¿Por qué? Pero el suicidio es que sabes que te vas a morir Yo creo que el perro O sea, yo estoy más con la gente que piensan que el perro vio algo Y los perros son estúpidos ¿Y ya? ¿Tú sí crees que los delfines sí se suicidan? ¿Se suicidan? O las ballenas Yo sí creo Cuando ellos llegan todas a la orilla Sabes que hay como delfines tirados en la playa Pero son muchos Y la gente dice que ellos se quieren morir Y no los deberías llevar al agua Sino que dejarlos ahí La gente dice que es porque ¿Vos sabés que ellos hacen con ecolocación? Y que se desorientan por él O sea, no sé Porque dicen que no los devuelvas al agua Pero eso nunca lo he escuchado Yo no sé Oye, pero Tachi ¿Qué modo? Es algo que se me hace ya Yo de los perros Si he visto full Pero creo que es un tema Que los perros son estúpidos Y ellos los amo Ah, sí son estúpidos Sí, pero son estúpidos Yo a mis perros le digo todo el tiempo ¿Quién es estúpido? ¿Quién es estúpido? Y él se emociona Y él mueve la colita Él mueve la colita Este Pero Ven una vaina que Que les gusta Y les llama la atención Y saltan Y ya Como Ay, mira, una jugueta O sea, es un nuevo amigo Qué sé yo Eso se emociona mucho Pero es cuando uno va manejando Uno siempre es un perro Y el perro dice Bueno, me voy a quitar Porque si no me atropella Pero yo veo de repente Cuando voy por un autopista Ese poco de perro Hay perros que se lanzan Entre los carros Sí, por eso te digo Claro Por huevones Es que mi perro es muy inteligente No, tú eres estúpido Entonces quizás tú estabas más cerca De la inteligencia de tu perro Pero Los perros no son inteligentes Yo nunca he visto Un gato atropellado No, es arrecho Atropelló a un gato Sí, pero es arrecho Porque el gato está ahí pendiente Claro, yo creo que Si atropellas un gato Es porque tú estabas buscando Atropellar a un gato No fue que el gato Se lanzó al carro sin querer A mi realidad Yo soy muy En contra de pensar Que casi Ningún animal es inteligente O sea, a favor de pensarse Como que Cada vez les digo No, está el animal Es muy inteligente Bueno Vamos a definir más inteligencia Claro, las delfines Están en la menor Sí, hay unos que sí Hay excepciones Pero los gatos no son estúpidos Los gatos son menos estúpidos que los perros Ahí estoy en contra Yo soy más de perros Yo soy más de perros Pero Mi gata me castiga Pero los gatos son estúpidos Ella no me mira Y no me deja tocar Y me dice ¿Qué te pasa? Paso tres días Pero tú gatos lo que es emocionalmente inteligente Pero ella es muy mamagüeva Es odiosa Es odiosa Es odiosa Madre, no te has tomado el teta shot Ah, verdad Ahí está el teta shot Ah, el teta shot Sí, pa bautizar Ya lo conseguimos ¿Teta shot? ¿Es esto un shot de? De teta De teta O sea, salió de la leche De la leche De la teta en la cueva Todo, todo Uuuu Te vas a dar el teta shot también Es inventa huevos Ex homosexual Ahorita estábamos hablando ya Ayahuasca no, ¿cómo vas a hacer eso? Ah, verdad madre Retomándolo el ayahuasca Vamos a hablar de pupu Yo voy a comprar pañales ¿Por qué? ¿Por qué? Te puedes calar Ay, perdón O sea ¿En serio? Es una de las consecuencias aparentemente O sea, no es tan común Lo común es que vomites O sea, esa gente se caga ya ¿Bomitas? Sí, lo común es que vomites Lo común es que vomites Por lo que me contaron Yo no quedo hecho O sea, que es aquí claro Tengo planeado hacerlo pronto Pero nunca lo he hecho Este, pero por todo lo que me explicaron Lo común es que vomites Pero si hay casos Donde la gente Ese, se caga Yo tengo una amiga Que trabaja en eso Que trabaja como facilitador Y me contó que ella En sus cinco años Que lleva trabajando en eso Solamente se han cagado dos personas Qué malo Pero de todas formas Le dicen a todo el mundo Porque nunca sabes Cuando va a venir la otra Que se lleve una muda de ropa Claro Entonces ella Yo voy a comprar pañales Porque... Qué loco Se te da una pálida Es una pálida La ayahuasca es una pálida Pero se supone que después es divertido O sea, como que a la mayoría de la gente le gusta mucho Es como que pasas un infierno para encontrarlo La gente queda tirada en el piso O casi Pero quedaste sirviendo Yo he visto videos Yo he visto videos O sea, por lo que yo he visto Los videos que yo he visto De vainas Es generalmente gente sentada Y esta que sigue con un barrido así Subía así un poquito Y no hay nadie que quede tocado Como que qué chisme esta mierda No sé Creo que no es común O sea, yo honestamente He investigado burda No lo he hecho, repito He investigado burda Porque me da miedo El... Claro Bueno, hacerlo Y quería sentirme más Más... Más calmado con eso Y por lo que veo Los casos Los que salen mal son muy... Vajos O sea, generalmente son muy porroso Pero... Tú te la tomas que se... Te la tomas Es un vaso O es un chocito Es como Miss Omar Es como Miss Omar Que metían ayahuasca Y no era el SD Pero yo no vine ahí cagando ahí Vomitando Vomitando Yo tampoco Vomitó creo que el marido Alguien vomitó ahí Si es verdad Es una verga Y por eso esta cara No Verga No Verga Yo nunca la he visto Y una vez te dije Pavela Es súper divertida Sí Es súper divertida Yo no la disfruté Lo que pasa es que yo estaba Cuando la vi yo estaba pasando por un... Una... Algo de la huaca No, no, por un break up Claro De relación Y esa es una película de eso Solamente, claro Es una metáfora completa De terror De terminar una relación Y la sentí bastante satisfactoria Es satisfactoria Es satisfactoria Porque la Jedi triunfa Pues sí que divino todo Claro Laela quiero ver Laela es buena Pero es lenta Es lenta Es muy larga Y es un poco raro O sea, va a haber cosas Y tú decís Mariko ¿Pero qué es esta? ¿Qué está pasando ahorita? Eso es lo que me parece Me gusta Es muy original Me dice que es mala Yo no dije que era mala Ajá Dije que no es mi película favorita You didn't like it Yo tenía muchas expectativas Por todo lo que había leído Y no... Y no fue como algo... Pero qué buena El terror que hace él Yo lo amo, Ari Aster Yo siento que es súper... Él fue el que hizo también la película Hereditario ¿Cuál? Ay Mariko, esa sí la amo ¿Cuál? Hereditario Yo la vi con dos panas Ah, coño No te tocó Yo me sentí un poco tocada Yo siento que es una de las mejores películas de terror Yo la vi con un vecino Yo la vi con un vecino Que ahora estábamos dos panas Este... Y literalmente en un momento Además como que son dos panas muy bros Claro En los gimnasios Y en un momento estábamos a los tres abrazos Mariko, es que sí Se pone fuerte Mariko, es muy fuerte Los últimos 20 minutos son en que ya va a ver Dame chance Coño, a mí me dio de todo Cuando yo veo... Ay, Dios mío Qué pellicata Nos pusimos una manta Mariko, es muy fuerte Yo la vi dos veces ¿La vimos dos veces? ¿La vimos dos veces? Bueno, yo la puedo volver a ver otra vez Sí, vale ¿De lo buena que es? Sí, es buena Y es raro que yo quiera ver películas de terror varias veces Porque la mayoría son como ahí ya Pero eso es buenísimo Sí, porque a veces te aburre ¿Qué el terror? Sí, no, no A mí me gusta Lo que pasa es que el terror me hace sentir algo que no me hace sentir ningún tipo de género Que es la tensión Sí, qué excitada Y es mucho excitada Mojada No, a mí me pone muy nerviosa Y nada, me hace sentir tan nerviosa como una película de terror O sea, como que te gusta el Sufrir Sí, te gusta como que el dolorcito Cogiendo y te gusta el Eso Mariko, yo de chiquita lo veía sabiendo que en la noche no iba a dormir Pero yo quería ver la película No, no, a mí me gusta Para mí es como una ¿Cómo se llama? Una montaña rosa En el sentido de La adrenalina Sí, la adrenalina Eso Eso Y la catarsis cuando la terminas Que eso es lo que se supone que debería ser Verga Me gusta Sí, en verdad Las películas de terror siempre terminan con unos aines que son muy reflexivos Uno termina Si es buena Uno debería terminar en una ola O sea, como Mierda Pero a veces te dejan en la tensión Ay, pácate Y qué mierda No, pero cuando se termina El punto es que se termina Tú vas a volver a sentir esta tranquilidad Sí, o sea O sea, el punto Yo quedo loca ya Yo quedo con pensamientos ya Que soy chivo Exacto Yo pienso y qué mierda Pero cuando son de espíritu Ya vale ¿Qué piensas tú de los fantasmas? Yelando Si es que es algo real Tú deberías hacer un video con una caraja que ves fantasmas Y vos se me entera Marisco, claro Tú deberías cubrir un video así A mí Te da miedo Te da miedo No, no, no No, no En verdad creo que es simplemente que no tengo el contacto Así que no sabes Pero ¿crees en fantasmas? ¿Ah? ¿Crees que es real? No sé ¿En qué crees tú? No sé Tú eres atea No, o sea Yo soy alguien que no sabe en qué crees Agnóstico Ya, eso es como mi Eso es mi Agnóstico Te voy a decir que eso es agnóstico Aunque vos no lo tienes No, el agnóstico Pero tomaste café ahorita ¿Qué? Los agnósticos no toman café ¿Quién te dijo eso? No ¿Qué estás hablando? ¿Qué mamá? No Estoy loca Que no el café no el café no el café de dios Agnóstico significa que dices como que no, yo no puedo comprobar que existen pero existe un dios Ahí pensé que era una enfermedad No vale Los agnósticos reconocen la existencia de un ser superior pero no le dicen dios ni nada, es como mierda lo que hay allá pues Pero no creen que ese ser superior te está dictando o tiene un código moral con lo que vos tengas que hacer Sí, no sé, quizás por ahí un poquito, yo agarro un poquito de todo O sea, yo soy criado católico, pero nooo No eres tan religioso No, yo no soy religioso Toda la gente que conozco aquí en Caracas, he conocido, son muy religiosos Y dicen que mierda, ¿por qué? Yo no soy religioso, pero yo tuve mi etapa de, yo me gradué muy religioso y tuve mi etapa de odio a la religión Claro, de igual la fecha en el día Pero es como rebeldía la adolescencia más que todo Y ya de más grande como que me gusta que exista la religión Es necesaria, es necesaria Pero me gusta que exista el sentido comunidad Hay gente que necesita el código moral y todo Hay otros que no deberían existir, como por ejemplo la mija Bueno, pero dentro de la tuya hay cosas buenas Cosas cool, a ver, ¿no? La comida La comida ahora es increíble La comida ahora es lo mejor del mío, vamos a la comida ahora Increible Y eso, y con los fantasmas es como que... ¿Nunca te ha pasado una experiencia? Puede ser, no sabe si O sea, nunca te ha pasado Pero te ha pasado algo Algo paranormal, nunca Nunca ¿No has sentido una experiencia? Sí, sí, pasaba Bueno, lo entiendo es que ya Bueno, lo entiendo es que ya Este, cuando yo era chiquito Según... Yo incluso sí, yo recuerdo haber pensado esto Pero no sé si era solamente alucinaciones de mariqueras Yo veía cosas ¿Cómo así? Era materia Era materia Era materia O sea, como que yo veía gente a veces que no estaba Y pues eso era algo, y mi papá como lo rotaron y tal Y era algo como que yo de repente decía Y cuando yo tengo un hermano que es 12 años menor que yo, es super guapo, Matías va a ser un ganarazo. Obviamente se llama Matías, y además tiene demasiada confianza. Porque usualmente los niños chiquitos, los niños chiquitos como que le tienen miedo a los grandes, y él no, dale papi, dale esta pizza. Matías va a ser demasiado puro. Cuando mi mamá está embarazada de Matías, nosotros empezamos a remodelar otra casa para añadir un cuarto, que es el que yo duermo ahorita. Y yo dormí en la sala, por como 4 meses, mientras hacían las remodelaciones de la casa, para que yo pudiera tener el cuarto ahorita. Y durante esos como 4 meses, yo tenía muchas pesadillas. Pero era nivel 4 por semana, era como un tema muy seguido. Y casi todas, no eran exactamente iguales, pero tenían como que a una protagonista en común. Siempre que no se le veía, muy tipo la del aro, que no se le veía la cara, que había como el pelo topado y tal, y me atormentaban las partes de la casa. Y era muy recurrente, y yo me asustaba, como que ya al principio era como una pesadilla, lo peor. Pero se siente tan recurrente, y ahora que me daba miedo irme a dormir. Wow. O sea, me da miedo irme a dormir, y yo me ponía a llorar, y tal, y todo. Yo tenía 12 años, 12 o 13 años. Estaba tan muy bien. No, tampoco tan muy bien, pues. Estaba más o menos grande. Tenía 12, tampoco tan chiquita. Pero era muy nervioso, es que era muy recurrente. Y como que había una amiga, mi mamá, una vecina, que es como guía espiritual. Y como que entró al cuarto que se estaba construyendo el mío, y decía que había una energía que no quería que yo entrara, y un espíritu que no quería que yo entrara. Supuestamente. Entonces, como eso, que eso era lo que me tenía atormentado. Era como que sabía que iba a ir para allá, y no quería que yo... ¿Y cómo hicieron? Ella hizo como que rituales. De hecho, a Juan dice. Sí, literal, ella hizo como que unos rezos, un ruso a alguien peor y un día fue igual que tal. Viste que es verdad. Todo es verdad. Tiene algo, tiene algo. Pero yo en general, yo soy muy de la ciencia mariquera, pero reconozco que eso pasó en mi vida. Verga, es fuerte. A mí me pasa algo así y me cago. Eso pasó y genuinamente nunca tuve... Entonces yo soy muy... Yo soy de que vuelan, vuelan, chicos. De que vuelan, 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 que sí. A mí se me pasa, vainas así, por si yo creo más. A mí me pasó mucho en mi casa en Maracay, obviamente. Pero era porque es donde mi papá construyó y murió un señor en esa casa. Entonces mi papá, como que eso ya era un terreno y él construyó encima. Y recuerdo que una vez llevaron una tipo porque la casa era muy pesada. O sea, tú entrabas y la gente se ponía a pelear. Bueno, eso se quedó así, eso no se arregla nunca. Pero era como que la energía era muy... Tú entras a mi casa y era como, Marico, yo no quiero estar aquí, ¿sabes? Te sentía chimo. Y una vez fue una señora y dijo, bueno, aquí hay dos personas, dos entes, pues. Una niña y hay un hombre mayor. Oye, el hombre mayor no quiere que ustedes estén acá. Al final ese hombre se quedó porque su casa sigue igual. Pero yo recuerdo una vez, Marico, yo me acuerdo una vez que yo estaba en un televisor y a mí no me gustaba quedarme sola en la casa. Pero eran las seis de la tarde y todo el mundo estaba trabajando y mi hermana siempre se iba con mi mamá. Y yo estaba sola en la casa y yo era esta persona que ponía la silla en frente del televisor y lo veía así pegado. Y yo recuerdo que yo no usaba el control, porque el control nunca se usaba. Y estaba viendo un canal, Marico, y empezaron a moverlo. El canal se cambió. Se cambió hasta un canal y era, este, no sé qué. Porno. No, ojalá. Porno, Ericka. Era un canal de Discovery Home and Head, no Home and Head. Discovery Channel. No, era este el canal que siempre pone vainas de terror, que es Discovery también. Discovery Channel. Ah, Discovery Investigations. No, Story Channel. Ah, History. Claro. Y estaba pasando una historia de dos niñas que murieron en una casa y yo no pude cambiar, yo no podía cambiar el canal, tuve que apagar el televisor. Y llamé a mi mamá, por favor ven, ayúdame que estoy cagada. Otra vez me pasó que me metí al baño y alguien entró a la casa. Mi hija. Y dijeron, nacer, 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 nacer. Y yo, marico, pero aquí no hay nadie. Pero era una voz que tú no conocías. No, era una voz que... Llámé a mi mamá y alguien entró a la casa, estoy cagada, tengo la puerta del baño cerrada, por favor vengan, alguien me va a matar y tal. Mi mamá subió y no había nadie en la casa. Qué loco. Y después de eso echaron agua bendita. Y ya... Me la secaron porque no hizo nada. No hizo nada. Y en el cuarto de mi hermano, que yo le digo a ella, yo no puedo dormir en el cuarto de mi hermano. Sí, siempre le da... Siempre es cierto a las 3 de la mañana. Que sueña raro y que no puedo dormir hoy. Siempre es pesadilla, me da migraña. Sí, eso es verdad. Siempre cuando su casa le da migraña. Siempre me siento mal, me da migraña. Y mi mamá me dijo, bueno, ¿será que hay que echarle agua en el cuarto de mi hermano? Porque ese cuarto de mi hermano tiene algo malo. Pues yo siento que es así. Marico, yo siento que quiero saber que existe. Esto sí creo yo. Porque hay gente que te pone... A mí me pasaba que a mí me acosaba una tipa con esta carajito. ¿Te acosaba? Me molestaba. O sea, yo no... Pero de una persona real. No. Era un marico, era un ente, pues. Pero era una mujer porque yo le escuché la voz. Eso fue lo peor que me pasó. Yo estaba jugando en el lavado de mi casa y yo estaba sola. Mi mamá estaba fuera con mi abuelito. ¿Y yo? No, en Maracay, en Palo Negro. Perdón. Sí, porque yo vivía en una organización militar y sabes que esas personas son muy viejas y no sé, y se muere gente, qué sé yo. Y yo, Marico, a mí me entró como un miedo a la nada. Y yo vi como una esquina de la casa porque me dijeron como que... Mi mente me dijo, mira, parate. Y no había nada. Obviamente no había nada. Entonces, en eso, yo sentí como... Como un escalofrío, pero que me fue de aquí a aquí. Y empecé a escuchar como... ¿Sabes cuando un santo doce te acerca al oído? Sí. Yo empecé a escuchar eso, pero después empezó a hacer un tarareo. Era como una canción de cuna. Ay, Marico. Marico, hasta que te lo juro que la escuché aquí. Era una tipa tarareándome aquí. Una canción de cuna. Yo salí corriendo. Y después, un día que yo me iba por el colegio, la casa estaba sola y mi mamá me dijo, tu lonchera está en el comedor. Mi mamá estaba afuera esperándome y yo agarré la... O sea, entré por la lonchera y se escuchó como que unas cajas se cayeron de un cuarto, de unos cuartos de la casa. Se escuchó como el coñazo, ¿no? Y yo dije, esta es la mardita esta que me quiere asustar. Pero yo dije, hoy no me vas a asustar. Y yo agarré la lonchera y me quedé así. Marico, qué feo. Escuché un grito. O sea, era un grito de una mujer, pero durísimo así. Un grito horrible. Y yo salí corriendo. Marico, ya me cagué, pues. Y ya no la reté más nunca ni nada. Y... Sí, y nada. Y la tipa menos mal me dejó molestar después, pero yo no sé qué era esa tipa. Ay, Dios mío, nunca me ha pasado. No, Marico, estaba muy chiquita. Estaba... Estaba presionando. Estaba presionando. Yo estaba muy chiquita. Era raro. Y yo nunca le dije a mi mamá porque no me iba a creer, pero yo sí me molestaba. No, yo creo en esa vaina porque me ha pasado. Marico, me han pasado tantas veces. Y que bueno, ya. Ya al final en mi casa ya no me van a asustar. Ya me acostumbré a vivir con eso y uno sabe. Sí. Por ejemplo, cuando estás parado, uno tiene... Cuando alguien tiene... Uno tiene a alguien detrás. Tú sabes que tienes a alguien detrás. De siempre. A mí me he pasado mucho en la casa que yo siempre sentía que había alguien detrás y yo volvía y no había nadie. Pero decía, Marico, hay algo aquí que está raro. Dios mío. Ay, qué de pinga. A mí nunca me ha pasado. Yo era chiquita. Yo quería tanto que me pasara. Te vas a poner el teléfono en el espacio. ¿Querías que te pasara eso? Ponte ahí. ¿Suena feo? ¿Querías que te pasara eso? Ay, suena perfecto, déjale. Qué loca, eso no es divertido. O sea, yo estaba chimba, pero yo decía Marico. No, eso no es divertido. Yo quería decir porque esto a verga sirve. Yo decía, esto tiene que ser verdad. ¿Y por qué si yo veo tantas películas de terror a mí no me pasa nada? Bueno, ningún fantasma quiere estar Maracaibo. Y no me pasa nada. Y no me pasa nada. Bueno, no quiere ir para Maracaibo. Y tú teníamos la mención. Pero ya cuando tú crees es como que ya no le paras bola a eso. Bueno, en mi caso. Yo le paro bola a eso. Te vas a disculpar. Me vas a disculpar. Yo creo que me han pasado vainas raras y yo las ignoro. Yo no lo he sentido más grande en los dos. ¿Parálisis de sueño te ha dado? Sí, claro, muchísimo. Ah, a mí sí me ha dado, pero yo no veo nada. ¿Y eres consciente de que estás en una paralisis? Sí, es que me ha dado tanto. O sea, ya llegó un momento que era un problema recurrente, que me había dado unas a la semana. Pero tú podías abrir las ojos. ¿Pero era qué estrés? Sí. ¿Y qué veías? Tú abrías los ojos y veías cosas. No, ya sabía y no abría los ojos. Simplemente sentía... O sea, la alucinación se convertía en una forma más sensorial. O sea, por ejemplo, sentía que alguien estaba prendiendo y apagando la luz muchas veces. O sentía que alguien me estaba hablando al oído. O sentía que alguien me estaba poniendo la mano así. Y vainas así. Pero pasa muy rápido. Como ya yo sabía que estaba en una, era como que... Va a pasar. Todavía me pasa a veces, pero ya han perdido intensidad. O sea, han perdido intensidad. Este... Y... ¿Qué? Hace como tres años. Dos o tres años tuve mi... Mi peak. Que era mucho. Que era muy seguido. Que era muy seguido. Y fue cuando en un momento empecé a tomar medicina para dormir. Que ahí acabó. Sí, sí. A mí, a mí, a mí, a mí... Sí, o sea, yo me voy a pasar cada... O sea, todavía me pasa a veces, pero es como... A mí me pasó una vez, pero esto es que a mí nunca... Yo no sentí que era una parálisis de sueño. Eso es lo que pasa. No sé cuál es la diferencia, pero yo estaba despierta. Mi mamá me llama y me dice... Vamos a ir al mercado. Era un domingo. Yo no quiero ir, vale, ustedes solos. Y yo me quedé en el cuarto de Nidal. Y dejé la puerta abierta. Estaba durmiendo con la puerta abierta. Y después... Yo recuerdo que yo me acosté otra vez, pero yo no estaba dormida, ¿sabes? O sea, como que me acosté para seguir durmiendo, pero no estaba dormida. Y sentí en todo el cuerpo un calor. ¿Sabes? Que estaba aquí así, marico. Y yo sentí que alguien se montó encima de mí. Y yo no podía hablar. No podía respirar. No podía respirar. Y tenía los ojos abiertos. Y estaba todo oscuro. Y yo le decía, marico, no me puedo mover. Me desperté llorando, marico. Y es algo que está haciendo algo malo. Cuando yo he sentido apnea, que es cuando no puedes respirar, es claro. A veces pasa eso, que te da parálisis, que apnea en el sueño. Se te para y luego te despiertas porque respiras de coñazo. O sea, te estás ahogando y dices... Wow. Y ya. Sí, sí, sí me ha pasado. Y a mí lo de la parálisis en sueños genuinamente me ha pasado tanto. Que ya dices que bueno. Que ya lo... Ya sé. Ya sé que estoy en uno y es como... Bueno, estoy de aquí otra vez por más, pero un ratico. Este... La isla, marico. Sí, sí, sí. Ya sé, ya. La última vez que me he pasado es como... Tres semanas, juntas. Güey. Sí, sí. Pero entonces tenía como cuatro meses sin que pasar. O sea, ya no es tan común. ¿Sabes que cuando? Cuando yo salí del clóset, que yo tenía demasiados pesos en mi casa. Yo me quería suicidar, pues, marico. Y yo agarré... O sea, en mi mente... Yo como nadie... Yo me quería suicidar, pues. Yo me quería suicidar, pues. Y como no había pastillas de dormir, en mi mente decía, bueno, lo que me hace dormir es la Loratadina. Te lo juro por diez, yo me intenté suicidar con la Loratadina. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente. Yo me tomé todo un blister de Loratadina y me tomé para dormir. Y marico, me dormí, pues, normal. No me pasó nada. Divino. Pero me pasó que... O sea, yo me desperté, pero no me podía mover. Me imagino que me dio una vergadeza. Sí. Y no podía abrir los ojos. Y yo dije, marico, quedé en coma. Por loca, quedé en coma. Y yo estaba desesperado. Yo sí escuchaba todo y... O sea, normal. Ah, ok. No escuchaba. Yo estaba en el cuarto de mi mamá, pero yo quedé así, marico, tendido. No me podía parar. Y yo, ¿ahora qué coño hago? Claro, claro. Como grito, ¿cómo hago? Y yo, si me llevan a un hospital, yo siento cuando me pullan ahora, no sé, tal. Claro, cagado. Y nada, al rato me quedé dormido y después me desperté. Y nadie se enteró nunca que te drogaste con la Loratadina. No, ahorita alguien ve. Mira, vamos a empezar con esto. Ay, verdad. Con la Loratadina. Claro, menos mal, yo no tenía otra página. Pero, Dios mío, una tapa, ¿qué les pasa? Ah, verdad. ¿Qué tapa es esta? ¿Papelitos con Yalambi? Ah, te vamos a hacer preguntas random. Papelitos con Yalambi. 1, 2 y 3. Papelitos con Yalambi. Con Yalambi. Gracias. Gracias por los papelitos. Madre, aquí tenemos papelitos y tú agarras y te vamos a preguntar algo. Nos agarran y así, sacándoles papeles. O sea, yo los agarro y ustedes me preguntan. No lees. Tú lo lees y... Ay, no sé. Mi papi tiene nombre. Sí, sí tiene. ¿Cómo se llama? Para conocerlo. Y ella Yalambi. No, o sea, yo le digo Charlie, porque yo soy Carlos. Yo soy Carlos pequeño. Qué risa. Pero Charlie es... Carlos Junior. Claro, es el mío tío, es el mío tío. Charlie, Charlie. ¿Tu novia le dice a Charlie? Este, no. Pero... Sería muy raro. Qué coño, extraño a Charlie. ¿Le dice pene? Ella. No sé cómo le dice. Creo que no le dice nada. ¿Tú cómo le dices al pene? Bueno, Charlie. Charlie. No, pero a ti normal. Ajá, pero si tú vas a pedir a una mamá, tú dices, mamame Charlie. No, mamame Charlie. No, mamame Charlie. No se me paró Charlie, no. That's weird. Creo que sí lo he usado. Pero... Pero no es regular tampoco. O sea, como que... Como que tampoco... Ah, porque digo... Claro, raro. Regularmente. Pero sí... Sí, sí, Charlie, sí. Charlie es un buen nombre. Qué risa. O Carlos Junior, también. Cuéntanos. ¿Tu familia sabe de Charlie? De Charlie. O sea, ¿sabes? Tengo que pide. O sea... Creo que cuando el doctor me dio el nombre... Yo les cuento de mi primera vez. A ver... Fue mediocre. Fue bien mediocre. Sí, entre la primera un poco mediocre. Fue bastante mediocre. Fue en Alemania. Fue lo... Coño, pero está bien. Por lo menos no fue en coro. No, era así mal. Fue bien mediocre. Fue bien mediocre. Fue un alemán. Sí. Yo estaba súper rascado. Claro. Es como que no lo... Sí, el huevo cuando está rascado el hombre es que no está ahí. Sí, yo no lo creía. Porque no sientes nada. No sientes tanto. No. No sabía de que él no rascado. Si se siente para un poquito. Depende de que estés rascado usted. ¿Y la chama se inscribió? No sé, no sé nada. Yo estaba muy rascado. ¿Y qué hiciste? ¿Te levantaste chavo, pues? Sí, pero... Pero ella era virgen. Yo tenía 16. No. No. ¿Tú tenías 16? Sí. Ah, bueno. ¿Y tú sí eras virgen? Sí. Claro, porque es tu primera vez. Podemos decir que ella te cogió a ti. Sí. Marico, pero no te acuerdas de nada, nada. O sea... Ni la oposición que hiciste. No, me acuerdo que estábamos como que dos pa'as en una casa y ya, pues. ¿Dos pa' dos? Sí, estábamos tomando tequila. Y ya. ¿Tequila alemana? No, no. ¿Tequila mexicana? No, no. ¿Tequila mexicana? Ah. ¿Sabes qué me parece muy raro? Pero estábamos en el mercado. Esas vainas que hacen del dos pa' dos. Eso me parece tan raro. Esa es como la paja que hablamos entre la paja y los pa'as. Que es como que, por ejemplo, vamos a salir tu novia y yo, o sea, en pareja. Y de repente pueden coger en la misma casa. En distintos cuartos. A mí me parece muy extraño. Pero ellos tampoco están con uno. Coño, yo lo he escuchado bastante. Pero bastante. Quien y quien no se quedan muebles bien. Vi que cada quien en su habitación le come. Ah, pero yo no, yo no. ¿Tú no acostumbras? No. Pero yo no sé si es solo de éteres. Yo no he hecho eso. Coño, yo no. Bueno, capaz de gay también. Claro, es como. Vamos a cuadrar. Y que bajas y tocas la puerta. Puedo unirme. Pero sale más barato, pues. Pero es como vamos a beber y después, porque usualmente eso no va a pagar porque te tienen que, está ahí cuadrando otra gente. Te encanta esta pregunta. ¿Qué dice eso? Te dejas meter el dedo por el tío. Ay Ana, que grosera. No. No, está bien, está bien. Yo no tengo que responder nada. Y lo he hecho. Ay, ¿qué es eso? ¿En serio? Sí, claro. Pero te dejas meter el dedo por el culo. O sea, a ver, como no. No va a pendiente que meteste el dedo. Pero lo he hecho con alguien antes y fue como, pero vamos a ver que tal. Y fue como. Pero tenía la uña larga o la tenía cortita. No, tenía mucha uña. No, tenía mucha uña. Menos mal. No, porque eso duele. Pero yo siento que. Pero no me. Quizás, no sé. O sea, no me he hecho con una persona, no me, no me encantó. ¿Pero qué sentiste? No sé, fue como. Te metieron el dedo. Sí, fue como. Yo siento que cuando te meten algo en el culo es como la mierda de volviéndose. ¿Sabes? Hay como esa sensación de eso. Pero yo tengo una amiga que ella me decía que era muy de esas carajitas siempre y me dice que no, que mi novio siempre que está ahí me pide que se la meta pues. Y yo, mami, ¿cómo lo hace? Y bueno, él me explica. Y yo, mierda. Claro. Pero está bien. Eso es ok. Yo no lo estoy criticando. Pero esa es la profeta del hombre, ¿no? Claro. Aunque yo. Yo cuando me he hecho feo yo no siento nada así. No, porque eres tú echándote dedo, marico. Pero yo debería conocer mi cuerpo. Sí, pero no es lo mismo. El instinto. No es igual. Creo que hay juguetes para eso. Ajá. O sea, por ejemplo, hay gente que siempre dice que te echas dedo a una misma y que no. No, es que la gente piensa que las mujeres cuando se te ha hecho una paja. Pero es normal porque te estás haciendo una paja. Pero no es divertido. No se siente como tú esperas que se va a sentir. Lo común que te haces la paja no es métete el dedo. ¿No? ¿Qué? Es para arriba. Claro. Porque la penetración viene con un contexto. O sea, si vos te vas a hacer la paja y te vas a meter algo, es como mierda, tengo que poner, tengo que verga, empiezo, pon no sé qué, y te puedes. Es el mal plan de la cuca. No, de par. Pero es que tú no puedes penetrar sin por lo menos haber tocado algo, porque eso es te hice. ¿Cómo entiendes? Y aparte, si tuviésemos de vuelta no se siente tan bien. O sea, vamos a... Es que lo de las mujeres es el clitoris, es lo más de pinga. Toca el clitoris, por favor. ¿Has visto a tus papás tirando? No. No, mentira, se me... Si tuvieras que... Ay no. Pero si usted está bien estilito. Si tuvieras que meterle al culo a tus papás. Si tuvieras que seducir a Yassi, ¿cómo lo harías? Hazlo. ¿Cómo lo harías? No, pero eso no tiene sentido ahorita. No, pero si tú pudieras... Imagínate que estaba en... Impro. Imagínate que estaba en una discoteca y tú eres gay, casualmente. Pero tú no eres gay. O le digo en ese momento... O era para probar, para experimentar. Y ves a Yassi, que es un hombre apuesto, tomándose una birra. Super apuesto. Tomándose una birra y tú... ¿Cómo lo harías? ¿Qué le harías? ¿Con qué harías para...? No sé. Probablemente le invitaría un trago. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Hace la bailarina? ¿Hace la bailarina? ¿Qué te gusta tomar? Me pasa que tengo tiempo sin... Sin seducir a nadie. Pero ¿cuál es tu técnica para seducir? ¿Verdad? Normalmente. ¿Cómo lo haces? A ver. ¿Cómo lo hiciste con Coco? Este... ¿Cómo me escribió a mí, de hecho? ¿Cómo empezó a escribir a mí? ¿Y tú captabas las indirectas de una vez? Sí, sí, sí. No sé, no recuerdo. Bueno, es malo. Este... No sé, en verdad. Yo solo soy simpático. Claro. Es muy fácil cuando eres lindo. Sí, sí, sí. Como simpático y hago algún chiste, qué sé yo. En este momento yo tengo mucha confianza de vivir. Entonces es como que no. Coño, claro. Y eso ya de por sí es como chancear. Es como un coño. Claro, sí. Puede que te hable el leído. ¡Oye! Pero echándome chistes, ¿o qué? No, no sé. Lo que sea, lo que sea. Pero puede que... Pero que es frenillo. Pero puede que sí te hablaría cerca del leído. Yo me estoy al culo de una vez. Sí, de una vez. A mí me dicen a la yo mando una foto. O sea, sí soy yo. Para que me voy a esforzar. La de sabe manejar sincrónico. No, no, no. Sabe manejar sincrónico. Vamos a ver. Este es la última. A quien me acuerda. A quien me acuerda. Preguntame. Coño, me gusta esta pregunta. Porque va de lo que la hace. Si dirigieras una película, ¿qué género sería? Si te tocaras una película. Binario. Una primera peli. Este es... Haría una comedia de terror. Coño. O mejor. No, no, no. Mejor. Más tipo... Shadow of the Dead. Cabin in the Woods. Probablemente una comedia de terror. O una comedia... Comedia... Este... Como el crimen. Policial. Son mis géneros que me parecen más divertidos. Tipo Brooklyn Night Night. Tipo... No. No, no, no. Esa es muy suave en el crimen. ¿No te gusta Brooklyn Night Night? Está bien. Pero me pasa que es muy cómica, poco crimen. Me gusta que sea más parecido. Kiss Kiss Bang Bang. O Nice Guys. O... Hablando de eso todavía no hemos hablado bien de los videos que tú haces. Sí. No hemos hablado de eso. Por cierto, abajo van a encontrar el canal de Yalambi. Que está muy bueno. Está bien. Si están en Venezuela. Y si no están también porque les da un poco de contexto de cómo estaban en Venezuela. La mayoría de ellos me ven afuera. ¿En serio? Que bueno. Es para entender. Es para que eso entiendes. Nadie está haciendo eso. Y nadie lo ha... O sea, yo siento que nadie lo expresa tan fresco como tú lo haces. Y es tan impecable madre. Ah, sí. Porque además no es como que uno ve una vaina en la... Bueno, no voy a decir nombre, pero es un canal de Venezuela. Y la vaina es una información de dos minutos y uno se queja. Y aparte que se quedó en la vaina de hace mil años. Ah, uno es súper aburrido todo. Es como Girda, ¿qué me estás explicando? O sea, para dar contexto de los videos de Yalambi. Habla de él. Que lo explique. Que lo explique yo, que no lo hago yo. Explica tú. Pero yo con videos, ¿sabes? Con esa vibra que me caracteriza este... Formativo. Así como hablan de la Televisión Nacional. No, el formato se llama Explainers. O sea, la mayoría creo que es... Pero aún es un medio vlog. Que lo llegaste a hacer en el Chigui en un momento, ¿verdad? Sí. Los mini Explainers. Lo llegaste al Chigui. Hice como tres para el Chigui. Sí, que eran buenos. Este... Que nada, agarro un tema y más o menos como que lo explico. Le voy metiendo chistes y dentro de la explicación Le voy metiendo quizás una entrevista. Le voy metiendo un sketch. Le voy metiendo vainas así. Este... Y eso. Y saber lo grabar con gente en la calle. Y cosas así. Pero ahorita como que estoy viendo si hay algunos que son un poquito más relajados. Porque eso toma mucho tiempo. Cuánto tiempo te tarda. Cuánto tiempo. Bueno, depende. O sea, también porque trabajas. No he trabajado eso. Pero por último unas tres semanas. Un poquito más. Venga. Un video al mes. Tú haces un video al mes. He estado haciendo un video al mes, sí. Y además tú los deditos, ¿sí? Llevo todo, llevo todo. Por eso. No eres peludo. No eres tú. No eres tú solo. Sí, sí. Por eso también como que voy a probar. Como que estoy un poquito más relajado. No voy a dejar hacer eso. ¿Cuál es el video que más te ha gustado hasta ahorita? El de los furries. El de los furries. Es muy divertido. ¿Cómo te encontraste un furries para entrevistar? Porque esa gente... Eso fue una locura porque el sketch de intro de eso es literalmente lo que pasó. O sea, fue una mujer reinterrumpida. Yo estaba viendo una vaina en internet. Una cosa llevó a la otra. La otra llevó a la otra. La otra llevó a la otra. Y encontré la página de furries en Venezuela. Y yo dije, ok. Y le escribí por correo, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Literalmente le escribí por todos los canales hasta que me respondieron. Y tardaron como dos semanas en responderme y ya. Mi hermano es Furry. Mi hermano es Furry. ¿Tu hermano es Furry? Y ni siquiera es porque me ha dicho. Es porque lo descubrí. Es porque lo descubrí cogiendo con un traje. Un día lo vi con correo. Yo dije, ya va. Yo creo que él no sabe que yo sé. Pero él ya vi un historial. Sí, o sea, yo un día me metí en su computadora y le pongo una vaina en el tío. Y yo, mierda. Veías pelo en la silla. Y yo, mierda. Entonces él pone fotos de como que de Lobos y de mariqués. Veo los dibujitos estos. Él escribe novelas de gente antropomórfica. Sí, sí, animales antropomórficas. Y él habla de eso y yo, coño. Y como ya yo vi su historia, le digo, ya sé. Pero si no me dice, yo no entiendo. Mándale el video, mandale el video. Yo pensaba que lo de los Furry era un fetiche. No, no, no. Yo lo descubrí que no era cierto hasta el video. O sea, es parte de él. Es una parte muy grande. Eso sí. Es como que es una parte muy grande del mundo Furry. Pero no, es que es uno de todos ojos. Yo vi Furry ya. Fue bastante coño. Y dije, no. No es para ti. No es para ti. No es para ti. Ni nada. Yo vi Furry porque desde la comunidad Furry conocí a alguien que hacía videos animados. Y su trabajo era animar videos Furry. Y me mostró parte de su trabajo. Y yo dije, no está bien. Pero estaba muy bonito de animado. Pero, 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 tipo, animado o de verdad? Porque yo vi gente de verdad. No, no, animado. Yo me mostró animado. El que me mostró era un animador. Era un animador. Animador de, estamos aquí chicos. Y lo de, hace animaciones. Ok. Entonces creó una historia. Era como un tiki haciendo un salopaja. Y de repente venía otra cosa de un león. Y abrían las muertas del baño y lo descubrían y tal. Y se hacía la paja con el otro. No seguí viendo. Tipo, un minuto de video y ya. Pero. Pero. Ya te imaginaste, hombre. Si, si. Ya el resto, yo me imagino que fue lo que pasó. Pero ese era el video. Que loco. Es que yo he visto. Yo. O sea. Tú entras en una página de **** arriba. Y no. En las páginas que te aparecen del ****. Siempre sale algo furro así. Cogiendo. Sí. Aquí en Venezuela tiendas furry. O tú tienes que crearte tu. No. 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 Es una persona. O sea. Aquí la gente se hace su propio acto. Porque hay uno que otro que lo vende. Pero no hay como que una comunidad de economía furry. Casi todo esto afuera. Pero. Tu furro persona tú lo puedes cambiar. No sé. No soy furry. Pero esa es mi pregunta, si ya tu eres eso, tu puedes cambiar, yo no quiero ser un tigre, quiero ser una cigüeña Una cigüeña no, yo creo que no puedo usar esos animales Tú puedes usar lo que tú quieras Lo que pasa es que el lobo es más coño, el lobo es un lobo Lo que pasa es que los normales son esos porque la mayoría son de fur, pues peladas, entonces es por eso Pero sí, puede ser una tortuga si quieres Puede ser un pingüino que tiene pelo Imagínate un pincher furro Qué loco los furris, bueno, arriba los furris Yo los apoyo, la comunidad furri me ama por el video Siempre me escriben un furri Sí, porque uno tenía un mal concepto de ellos Hay gente que lo dice, no, a estos carajos les gusta que sean animales Eso que me lo contaron ellos después de fuera de cámara Los furris son técnicamente otakus Pero son una facción dentro de los otakus que los otakus generales los odian Es como que la mayoría de la comunidad otaku odia a los furris porque ven como a los furris como los otakus degenerados que se cojan animales O sea, es como los maricos y la gente que dice, no, pero esto también va para allá Claro, porque la comunidad, la gente dice, bueno, si empiezan así, se van a terminar cogiendo niños Sí, sí, bueno, sí Y como maricos, ya eso es otra vaina Qué jura, qué jura, qué jura Qué jura, qué jura, qué jura 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 A veces siento que me perdí de algo importante en mi infancia Esas furris que tú entrevistaste tenían sexo furris No sé No veo, varios que dijeron Varios que dijeron, varios dijeron Unos maricos no necesariamente, que eso es otra rama que no sé cómo se llama No, 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 o sea que no necesariamente todo Pero uno de los que entrevisté era un artista furris Pero uno que hacía Aquí abajo encuentran ese video de Yalambi con todo su canal y todas sus freds también Sí, está bueno, Yalambi es bueno Si, es increíble Ah, también Y esas cosas de hombre Sí, yo soy Tienes un show, este video sale la semana que viene El jueves Tienes un show que... No, no sale este jueves Mami Sale el jueves a día Ah, sale el 26 Sale el 26 Ajá, el 26 Ah, eso ya tiene mucho de nosotros O sea, no vayan el show que no dicen Estamos haciendo ahorita ¿Cuál show? ¿Tenemos un Burger Shack? No, no, ya va, esperate No, a mí me sacaron Porque yo me voy a Margarita Ok, ok ¿Qué? Marico, yo no me entero de nada Yo te le conté Pero si no me escucho Porque bueno, va a aparecer el flyer aquí El flyer, vaya Ay, está parado No, pero es que está saliendo hoy Entonces no puede Me puede meter a ese El 31 tengo PISPA Ah, el 31 Pero es que show con Briseño No, el 31 No, tengo el 31 Cierro probando material el martes Luego el 9 Tengo el show con Briseño Ok El 9 de junio Y luego el 15 de junio Que Luis y yo tenemos nuestro show propio Ah, que de fin ¿Vas a cobrar entrada? O todavía no Creo que vamos a intentar cobrar entrada en 5 dólares A ver si la gente sabe Vaya, vaya No tiene pérdida Para que sepan es divertido Y hay chistes tanto de Wiria como de Caracas y la Metro Como de mi cuenta yendo a copas Exacto Yo yendo copas Comunidad gay Vaya que hay muchos chistes para ustedes No es que él sea gay Pero él bastante Hay bastante chistes Carlos y me dijeron estos días Como que está haciendo muchos chistes De lo que De lo que Pero no son homofóbicos Ninguno de mis chistes son homofóbicos Cero homofóbicos No, aquí tengo testigos Que los testigos de la comunidad No, no Es sobre Cosas alrededor mía con eso Pero como que no Del ambiente no es gay Vieron que no me supo seducir No, no Yo casi más fácil Pau se puso nervioso Se puso nervioso Ya soy muy guapo Ya soy muy guapo Gracias, gracias Bueno, ya llegamos al final de él Madre, me encantó el episodio Gracias Bueno, Yelambi para que Un resumen Hace video Señor, si usted es una marca Y usted quiere un video Coño, por favor Contáctelo Un video bien hecho Contáctelo Que él hace video Que es bonito Creo que nadie aquí en el país Lo está haciendo como Yelambi Nadie lo está haciendo como él Nadie lo está haciendo como él Nadie lo está haciendo como él Entonces, bueno, para que sepa que Para que lo vean Para que ven dinero Para que ven dinero Suelte plata Suelte plata Y un dinero bien pagado Para que ven Bueno, así que no 50 dólares Recuerden comentar Darle like Compartir el episodio Suscribirse Y darle al canal de Yelambi también Definir si son peners o totones Comenten abajo Recuerden, ¿verdad? Si se sienten más peners Hay una guerra entre totones y peners Que no, yo soy tremendo pener Sería el podcast Los peners son los heteros Los peners Claro, porque es hetero Coño, que es gay Y que él sea hombre de tritigas Yo soy un pener Y el tema va a ser totones Ay, a mí me encantó todo A mí me gustan Bueno, gracias por todo Gracias Yelambi por venir Y bueno Ay, mira que hay unos furries Ah, perdón, mírate Me había visto Chao Chao madre, nos vemos TKM 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 TKM